Ya estamos charlando, comunicados con Julián de Vivalia, perdón, que vamos a hablar un poquito acerca del aspecto económico de la realidad. ¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Tienes un nombre, un apellido...? Siempre se lo... Sí, sí, para pronunciarlo siempre se confunde. Mirá que lo conocemos hace años ya, ¿no? No, vos sabés que tu apellido lo sé hace poco, ¿no? Porque para mí siempre fuiste Julián de Linti. Nunca te había presentado con apellido, pero como ahora te veo en todos lados, ahí, toda una estrella de los medios, entonces tomo la libertad de darte también el apellido. Y para confundirte digo mezclado, ¿viste? Cosa de que no te marquen. Así no se vuelve cuando te buscan, no te encuentran. Bueno, Julián de Viglia, compañero de Linti, como decía, también militante del PRT, y con él venimos charlando acerca del aspecto económico desde el punto de vista de clase, ¿no? Desde el punto de vista marxista. En este caso, hoy charlábamos recién con un compañero metalúrgico y cómo va afectando la reforma laboral, cómo va afectando la caída salarial, pero la reforma laboral, la enorme caída que hemos tenido los trabajadores en este último tiempo, quizás una de las muretillas más escuchadas es que la inflación se come los salarios, ¿no? Y justamente esto, ¿no? ¿Qué son los salarios? ¿Qué son la inflación? ¿Qué es la inflación? ¿Tienen un poquito de esto que queríamos hablar? Bueno, un tema tan recurrente, ¿no? Para nosotros en Argentina. Es un tema que desde la economía ya aburre, digamos, ¿no? Y aburre cuando llegamos a fin de mes, sobre todo, ¿no? Porque la inflación, digamos... Es como la diabetes, ¿viste? Que la diabetes te agarra y cada tanto te tira para abajo, ¿no? De repente vas bien, bien, sentís un bajón ahí que te bajó el azúcar. Bueno, el salario parece más o menos lo mismo. Cada tanto te viene un bajón y te sentís igual que cuando te da el colapso diabético, ¿eh? Sí, venimos en un bajón un poco largo, te digo, últimamente, porque hace cinco años que, por ejemplo, lo que es el salario estatal, que es el salario que más ha caído, el poder adquisitivo, o sea, el salario real, el salario real del Estado cayó un 40% desde diciembre del 2016. O sea, un número tremendo. Después, lo que es el salario privado ha caído un 30% aproximadamente, 25%, sí, depende de la rama laboral. Hay ramas laborales que, bueno, como la viticilícola, también, en parte, la UOM, que por ahí no ha tenido una caída tan pronunciada, pero que ya tenía salario de hambre antes, entonces, digamos que perdés un punto, perdés dos puntos, perdés diez puntos del poder adquisitivo real, y no perdiste el 40 puntos como otro salario, pero eso en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, que ya le costaba llegar a fin de mes antes, es muchísimo, digamos, ¿no? Porque no se trata solo de porcentaje para nosotros los trabajadores, ¿no? Sino de qué hacemos con eso que percibimos, ¿no? El tema, digamos, que lo hemos charlado varias veces nosotros, ¿no? El tema del salario lo tenemos que entender, de la inflación, perdón, lo tenemos que entender, como lo definía Marx, como un índice de la lucha de clases, la inflación, ¿no? Porque en términos generales, digamos, el valor de lo que se produce, las mercancías que se producen, contienen un valor que está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo que tiene incorporado, ¿no? Esa es la definición de valor. O sea que los precios, digamos, son nominales, es decir, es el nombre que tiene el valor. Por ejemplo, si un auto vale, qué sé yo, un millón de pesos, pero de repente, un auto vale un millón de pesos, y con ese millón de pesos también te podés comprar, supongamos, no sé, 500 toneladas de trigo. Digo algo por decir al azar, ¿no? Pero resulta que el trigo, esas 500 toneladas, aumenta su precio, pero no su valor, es decir, aumenta su precio nominal, y en lugar de valer un millón de pesos, vale un millón 500 mil, entonces, el precio del auto también sube a un millón 500 mil. ¿Por qué sucede esto? Porque no se modificó el tiempo de trabajo que tiene incorporado tanto el auto como la media tonelada de trigo, digamos, ¿no? Sí, pero ahí escuché también, perdón la interrupción, que la inflación también, de alguna manera, y esa diferencia de precios, tiene que ver con una pelea interburguesa por ganar, obtener la mayor ganancia, ¿no?, de los... Claro, porque podríamos decir que el productor de trigo, digamos, dice, bueno, yo aumento mi precio, aumento el precio del trigo, así como poníamos en el ejemplo, y de esa manera, entre comillas lo digo, le bajo el precio al auto, digamos, ¿no? Ahora, esa es una visión económica, es la discusión que nos quiere poner la burguesía, porque la realidad es que si el fabricante de trigo, digamos, aumenta el precio de manera indiscriminada, el fabricante de autos también lo hace, ¿no? Entonces, se compensa el aumento de las cosas. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen la libertad para aumentar los precios son las empresas. Los trabajadores no es que nos autodecretamos un aumento salarial. Tenemos que salir a luchar lo paritario, ¿no? Entonces, mientras la cantidad de tiempo de trabajo que tengan las cosas incorporadas sea el mismo, el valor de las cosas, de las mercancías, va a ser el mismo. Lo que va a ganar es su precio, es decir, el nombre que se le pone a ese valor. Ese nombre puede ser un millón de pesos, puede ser un millón quinientos mil. No importa, pero ese es un nombre, en definitiva. Ahora, lo central es esto, es que el aumento, la burguesía tiene la libertad de aumentar los precios, porque son dueños de los medios de producción, y la clase obrera no tiene la libertad de aumentarse el salario. Entonces, por excelencia, la inflación es un mecanismo para bajar los salarios, porque de esa manera, en la distribución de la torta, digamos, si aumentan todos los precios, menos el precio del salario, entonces los que nos quedamos atrás somos nosotros. Ahora, es importante entenderlo esto en términos de valor, por eso arrancaba con la definición de valor, porque en la generación de plusvalía, digamos, una mercancía, decíamos, que tiene una cantidad de tiempo de trabajo, ¿no?, metida adentro. Ahora, de ese tiempo de trabajo que tiene metido adentro, una parte va para pagar el salario, es decir, el propio obrero se paga su salario con su trabajo, y otra parte constituye un excedente de producción, que es lo que en términos de valor se conoce como plusvalía, y en términos de precios, digamos, va a constituir la ganancia del empresario, ¿no? Entonces, acá hay una relación directa inversamente proporcional. Si el salario aumenta, disminuye la ganancia empresarial. Y si la ganancia empresarial disminuye, aumenta el salario. Pues si nosotros tenemos 10 horas de trabajo para producir una mercancía determinada, que si yo supongamos el motor de una máquina, y de esas 10 horas de trabajo, el equivalente a 2 horas va a destinar, suponente que ese banco de trabajo que tiene 10 horas de trabajo incorporada, vale, no sé, 100 pesos, ¿no? Supongamos que se vende por 100 pesos, bueno. Si al obrero le pagan 20 pesos por vía laboral, los otros 80 se los embolsa el capitalista. Entonces, si el salario aumenta, y pasa a valer 30 pesos el salario, entonces el patrón se achica, claro, sigue valiendo 100 pesos ese banco de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Si el patrón aumenta, dice, hay un aumento generalizado de precios, y ese banco de trabajo ahora se vende por 120 pesos en lugar de 100. El patrón le sigue pagando 20 pesos al obrero. O 30. Pero, claro, pero esos 20 pesos ya no significan lo mismo en términos de valor. Entonces, el patrón tiene la libertad de aumentar el precio de su mercancía, pero el obrero no tiene la libertad de aumentar su salario, salvo que salga a luchar, digamos, ¿no? Ese es el mecanismo general, ¿no? Después hay algunas otras variables que podemos incorporar, que quizás en este estadio de cosas, como está dado, está bueno mencionarlo, que es el problema de la emisión monetaria, ¿no? Ajá. Porque es verdad que la emisión monetaria genera un alza de los precios, ¿no? Ahora, pensemos también por qué se emite. Y en el fondo se emite porque lo que no se quiere tocar es justamente esta parte de la torta. Una parte de todo el valor que se genera en la sociedad va destinado al pago de impuestos, ¿no? Siendo que, como todos sabemos, la mayor parte de los impuestos la pagan a los trabajadores con el IVA y todo eso. Con esos impuestos se hacen dos cosas, básicamente. Una es destinarlo, o tres, una es destinarlo vía subsidios a enriquecer a determinados grupos económicos. Por ejemplo, en el último mes, desde las PASO hasta ahora, se le quitaron las retenciones a la industria automotriz y a la exportación de hidrocarburos, también. Entonces, son formas, son subsidios, ¿no? Son impuestos que se dejan de lograr para beneficiar a determinados grupos. Ah, son subsidios indirectos. Después tienen subsidios directos como los que reciben los empresarios de transporte de pasajeros. Exactamente. Cada coche reciben una suma de dinero. O, por ejemplo, el Banco Central está dando créditos a tasa negativa para financiar el agro. Sí, sí. Eso también, ¿no? Es regalar plata, ¿no? Es regalar plata. Es como que te doy una suma de dinero, ¿no? Cien mil millones, cien millones, si querés, y después vos lo vas devolviendo por mes con cero tasa de interés. Exactamente. Después tenés otra parte que va destinada a, qué sé yo, distintos aspectos que el capital necesita, como por ejemplo la salud pública, por ejemplo, ¿no? La salud pública o la educación pública son necesarias también para el capital, porque, de lo contrario, tendría que abonarle un salario mayor a los obreros para que puedan costear algunos aspectos esenciales para poder ir a trabajar al otro día, digamos, ¿no? Y después tenés el otro gasto estatal, que es los planes sociales, digamos, como los distintos tipos de gastos sociales, ¿no? Sí, contención social. Exactamente. Entonces, si vos tenés un nivel determinado de la lucha de clases en donde te ves obligado por la presión de las masas a dar, a otorgar determinados planes sociales o presupuestos en contención social, el Estado está funcionando como fuerza de contención para evitar que se generalicen todos esos reclamos y que tengan unos tallidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma que el Estado encuentra para financiar todo eso? Mediante emisión. Mediante una emisión que, en definitiva, compensa a las grandes industrias que dicen, bueno, hay emisión, entonces hay un aumento generalizado de precios, se destartalan ciertos planes económicos de las empresas, a las empresas no es deseada para la burguesía que existe la inflación, eso hay que decirlo, no es una situación deseada porque le genera problemas contables y todo eso. Pero entonces, por un lado, genero moneda, emisión, para planes sociales, ese tipo de cosas, por un lado, pero por otro lado, fortalezco, fortalezco, robustezco el volumen de subsidios que le doy al capital privado, ¿no? Que de eso nunca se habla cuando se habla de la emisión. Entonces, es verdad que la emisión monetaria genera inflación, pero lo que no se dice es que la mayor parte de todo ese volumen emitido va directamente a aumentar los beneficios a las grandes empresas, una pequeña porción va en gasto social, y en general todo ese mecanismo retroalimenta al mecanismo de la inflación, y el mecanismo de la inflación es un mecanismo para bajar salario en general, porque los que tienen la libertad de aumentar los precios son las empresas, y los trabajadores no tenemos la libertad de aumentar el precio de nuestro salario, digamos. Entonces, es una situación que se retroalimenta, ¿no? En donde es muy gracioso que los empresarios le echen la culpa al Estado por emitir, cuando en realidad es esa propia emisión, una situación que ayuda a la burguesía a profundizar la disminución salarial. Claro, claro, sí. De esa manera también tienen el plus de una contención a los sectores más pobres, que también ayuda a su vez esa contención, esos subsidios, a bajar el nivel de salario, porque es tan grande la masa desocupada, tan grande la masa que va recibiendo subsidios, que también le sirve de presión para que los trabajadores no peleen por el aumento de salarios. Claro. Ahora, hay que recalcar que si no existiera el fenómeno de la lucha de clases, es decir, de que todo el tiempo existen distintos niveles de lucha salarial en la Argentina, por ejemplo, e inclusive de los desocupados y todo eso, si no existieran esos niveles de lucha de clases, el Estado no se vería obligado a hacer estos malabares, digamos, entre comillas, para inclinar la torta en favor de las grandes empresas, y las grandes empresas no se verían obligadas, entre comillas, a generar un volumen inflacionario como lo están generando. Claro, sí. Y esto me parece también importante aclarar que estas situaciones de inflación, de lucha de clases, de pelea, de puja entre sectores capitalistas, pero fundamentalmente de puja entre la clase obrera y la clase burguesa, se da no siempre en el mismo marco, no que hay un desarrollo histórico que no es lo mismo. Esta puja que está sucediendo hoy, hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, hoy estamos en un momento de una crisis espectacular en el mundo, una crisis económica muy grave para el capitalista, hablábamos recién con Pablo Rojas, compañero metalúrgico, en donde señalábamos que la mayoría de las patronales de Europa, de Latinoamérica, han avanzado en reformas laborales, por eso también acá se ve forzada a avanzar en reformas laborales para disminuir el costo, para disminuir el gasto de mano de obra, aumentar así la productividad, pero esa carrera de aumento de productividad, de generación de mayor ganancia, cada vez va destruyendo más puestos de trabajo, va destruyendo sectores de la producción, empobreciendo a la clase obrera, y lo que va generando la crisis, no es un mecanismo que, como alguna vez se dijo la comunidad organizada, que todos negociamos una ganancia correcta con un salario correcto y el mundo va a funcionar, hay una pérdida feroz que no se detiene. Exactamente, y por eso, digamos, acá sí podríamos ver, identificar dos sectores de la burguesía en lo político, un sector que dice, porque acá, como vos bien decías, lo que está en juego es el reparto de la torta, y para aumentar las ganancias, la burguesía tiene que aumentar la productividad, lo cual incluye la disminución salarial. Entonces, un sector dice, metamos una reforma laboral integral a lo bestia, digamos, tipo menemismo, y de esa manera vamos a aumentar a gran escala la ganancia de las grandes empresas, y se acabó el problema. Y hay otro sector que dice, sí, macho, pero lo estamos intentando hacer eso, el problema es que tenemos resistencia obrera. Entonces tenemos que recurrir a este mecanismo indirecto, digamos, si se quiere, de flexibilización laboral y de disminución del salario. Por eso los Millet y todo eso hablan de que acá se falta una reforma laboral para que se acabe la inflación. Porque ellos están hablando del mismo problema. La discusión no es si implementar más reforma laboral para aumentar la masa de ganancia de las empresas o no. La discusión es cómo. Y en eso y cómo están intentando implementarla, fábrica por fábrica, porque entienden que no tienen quórum, no quórum desde la bancada del Congreso, sino desde la vida real de la lucha de clase, para poder implementarla de manera masiva en todas las fábricas, en todas las empresas, con la resistencia obrera que existe, digamos. En Delgadio, por ejemplo, en donde vienen intentando aumentar la productividad de la empresa, quieren pasar de producir, creo que, 350 unidades por día a 450, intentaron aumentarle una hora laboral por día a los obreros, lo firmó el sindicato todo y no la pudieron implementar porque le salían todas las unidades falladas. Entonces, ahora que hicieron, contrataron 300 trabajadores más que les pagan salarios de 60.000 pesos por mes, que es menos de la mitad de lo que gana un obrero de planta, y luego a ven, para tratar de elevar esa productividad. Es decir, los tipos, no es que no existe lucha de la clase obrera, lo que pasa es que existe una lucha por abajo, por resistencia. Exactamente. Exactamente. Y es esa misma lucha la que genera estos mecanismos. Y como decía, retomando lo que decía Max, un índice de la lucha de clase es la inflación. Porque lo que se está poniendo en juego es el reparto de la pluralidad, el reparto del valor, digamos, del valor de la riqueza social que se genera. Claro. ¿Quién se apropia de cuánto? Exactamente. Sí, clarísimo. Julián, no sé si querés redondear algo más. No, no, por mi parte, creo que nos tenemos que quedar con la definición esa de Max, que simplifica todos estos vericuetos del mecanismo inflacionario. Sí, impecable. 1857, estamos despidiendo al compañero Julián Bebiglia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!